Espero que estén teniendo un excelente día Hoy les traigo un nuevo video el cual se titula ¿Cómo eliminar alertas en Crypto.com? Y primero que nada les quiero explicar que Esto lo podemos hacer directamente en nuestro teléfono O también dentro de la aplicación Entonces existen las dos formas Y pues obviamente ustedes les voy a enseñar Las dos formas para poder hacer mucho más fácil La primera, la cual es en nuestro teléfono Simplemente tenemos que dirigirnos hacia la parte de ajustes Luego de ajustes tenemos que ir a la parte de abajo Y poder buscar la aplicación de Crypto.com Como podemos ver está aquí ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Simplemente pues en las notificaciones Las tenemos que desactivar Y es así como no recibiremos ninguna alerta de la aplicación Ahora bien, si ustedes quieren hacerlo directamente En la aplicación simplemente la vamos a abrir Y aquí pues como ven Ya nos encontramos en la aplicación Lo único que tenemos que hacer es Me imagino que ustedes deben tener Digamos, vamos a abrir esta parte de Bitcoin Y aquí donde ven Tienen esta campanita en donde van a activarla Digamos que la tienen activado ¿Sí? Activemos para mostrarles cómo esto funciona Y aquí al momento de que ustedes tengan Esta parte de la activación Como ven Quizás deben tener activado una de estas dos opciones Bien sea la alerta del precio objetivo O la alerta de movimiento porcentual Entonces aquí ustedes me imagino Que debieron poner algún número Y pues simplemente lo único que tienen que hacer Digamos esto se encuentra así Siempre deben venir Y desactivarla O también la pueden eliminar ¿Sí? Esas alertas puede ser la que a ustedes les está Llegando cada momento Y pues simplemente si quieren Eliminarlas Pues como les dije Vienen como que a revisar alguna criptomoneda Y aquí le hacen clic en esta partecita de aquí Entonces aquí les va a salir Si tienen alertas o no Entonces simplemente vienen Y las eliminan Y pues básicamente eso es lo que tienen que hacer Y si tienen alguna duda o comentario Pueden dejármelo aquí en la descripción de este video Sería un placer ayudarles Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!